¡Titi! ¡Madre mía! Y atribu... ¡Guau! No, estaba cerca. Estaba cerca, tío. Sí, pero con el arco tampoco mucho, ¿eh? Hay que saber tirar para darle ahí en arco, ¿eh? Bueno, Enrique, ¿qué animales quieres...? ¿Con qué seguimos? Este es el único decente, el único antílope decente que es. ¿Está nacido de arco o hay que meter riflazo? ¡Cien metros! ¿Nos atraemos con un arcazo, a ver? ¡Volv! Es buen jugar con este hombre, todo y te vale. ¿Ya ves el miedo que tengo a los diamantes? Te diré, tío. Vemos los diamantes y yo todo apurado, yo no los tiro y de repente escucho... ¡Pum! A tomar por culo seco, digo. No me lo puedo creer, pero da igual que vaya corriendo a sprint, este chaval tira que es muy bueno tirando. ¿Qué sí? Madre mía. Eh... No voy a cambiar ni el flecha, tío. Lo que tiene con esta flecha, me da igual. Tiene algo de más caída me parece, pero bueno. A 85 metros lo tengo yo y el otro 81. Tres... Dos... Uno... Ahí va. Yo creo que le he dado. ¿Y hay otro más? Buah, si le doy a este ya sería... No, no, no le he dado. Pero es que... ¡Mira! Ah, no, no le he dado, ¿no? Pues sí. Yo la verdad que no lo sé. Buah, no me puedo creer que le haya dejado seco a ese bicho. No lo he visto yo, la verdad. No me puedo creer que le haya dejado seco a ese bicho. ¿En serio? ¿Pero a qué estás jugando? No sé, no... Madre mía. ¿Qué estás? ¿Intentando batir tu propio récord de distancia con flechas? No sé. Madre... Lo que tenemos aquí a la derecha. ¿Dónde? Mira, ¿no ves los animales que estoy marcando? Al otro lado del lago. No me he fijado, la verdad. Uh, está bien. Se acaba de interrumpir el sharp play. Espera que te pongo otra vez. Ok. Porque esto va a ser bueno ahora. Verás tú, que nos liemos ahí. Si cogemos una buena posición. ¿Igual nos subimos a un árbol o algo? No, porque igual hacemos ruido. ¿Dónde está el diamante de antílope? ¿En cuánto puntuación? Buah, no me acuerdo. Es que hay dos cuatros. Uno acaba en ochenta y nueve y el otro en ochenta y seis. Me da que es noventa, eh. Sí. Vale, ya me llegó. Vale, pues hay aquí uno de noventa. Pues ese sí puede dar. Sí, pero está muy justo, yo creo. A ver, a ver, que he hecho un tiro que no me sé si le he dado. Que le he dado tú y lo he dejado seco. Ay, mi madre, tú. A ver, que cargue la pantalla, yo te aviso. Ahí está llegando. Madre mía. No me lo puedo creer. Sí, 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 sí. Le he dado. Lo he dejado seco. Míralo. Mira hacia el cielo para que se vea. Guau. A noventa metros de distancia con la flecha. A noventa metros. O sea, que le gastura y pásalo por el grupo. Y se lo dice. Ahora mismo en el directo. Madre mía. Ni trampa ni cartón. En PS4. ¿No? Sí, sí. Buen tiro con arco, tío. No, la verdad. Hay una cosa que tengo que admitir. Oh, este sí que es diamante, Piru. Mira el que estoy marcando ahora. Acaba en noventa y ocho, eh. Ese sí puede dar. Espérate. Creo que va a ser este, ¿no? ¿Y el de la derecha que es melanítico también? No, esto es un... Un cuatro fácil de... Ciervo mulo. Pero también tiene puntuación altita. 306. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo con estos dos, chaval. Madre mía, tío. Puntitos aquí. Que están al límite los dos de diamante. Ostras, que yo también... Espérate, espérate. Que acabo de pillar un diamante aquí. Pero no tengo... ¿Qué dices? No tengo el 300. ¿Qué dices, loco? ¿Qué estás en el laguito? ¿Dónde estamos nosotros? En silver. ¿Pero en el laguito que te hemos dicho que vayas? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! No falla, tío. Sí, y cae, y cae, y cae. Y cae seguro, eh. Cinco media, cinco media. ¡Grande, José! ¡Grande, José! Vamos, para que... Veinticinco, cincuenta. Bueno, Enrique, espérame. Nos ponemos a tiro de esos. Ahí bien. Cero veinticinco y diamante de bisonte de la llanura. Ahora mismo, cazado. Espérate, no aplaudas. Córralo primero, que igual no llega el peso. Sí, sí. Espérate, espérate. Es que ahí ha caído. Espérate, joder. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Se van, eh! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, que es que... ¡Están yendo los dos! ¡Ostras! ¡Mira, mira! ¡Mira, Piru! ¡Diamante! ¡Diamantaco, tío! ¡Diamantaco, tío! El que no quieras tú me lo quedo yo, Piru. Me es igual, me es igual, me es igual. Pues... Yo qué sé. Sí. Quédate tú con el tiempo. Ya tirpe. Vale. Eh... 300 metros aquí. Cuando tú digas. Tres. Y otro más, tío. Y otro más. ¡Uno! ¡Fuego! ¡Madre mía, Piru! De verdad. Vale, chico. ¡Madre mía, Piru! ¡Madre mía, Piru! Y yo... Esto qué clase de directo, eh. No sé, pero... Ah, al mío le he pegado mal. Le he pegado bajo, tío. Va a caer, pero va a caer mal. Y desde aquí no me atrevo... Bueno, no me atrevo... Otro pegado. Bueno, vamos a cobrar esos. Que se habrá espantado todo visto ya. ¡Madre mía, tío! Eh... ¡Piru! No, los de la izquierda... Y si te digo... Espérate. Si te digo la puntuación puede ser que sea récord, eh. A ver. 245,50. Y el máximo es... Sí, es gordo, eh. Ah, es muy gordo, eh. Es muy gordo, eh. Es muy gordo, eh. Y a Juan. He dicho, en este lago he matado yo dos, este ha matado otro, y tú confirmamos que has matado otro, chaval. Sí. Confirmado 100%. Eso es... Eso es dar buenas pistas en un directo. Lo demás es cuento, chaval. Exacto. Ya pueden... Ya pueden decir Mises, que es que está más que demostrado, tío. Es que... Está más que demostrado que... El tiempo, la constancia y la dedicación que estamos empleándole... Buah. Bisonte... Sil... Hay más animales, eh. Nos le vamos a tirar, ¿no? Espera, espera. No dispares, que he visto otro de... Madre mía, de verdad. Que acaba en 90, eh. Qué alucinante, tío. Qué alucinante, de verdad. Eh... Qué... Qué hago, qué digo. No sé. Qué hago, qué digo, tío. A no sé diamantes, dos diamantes, este cuatro... Llevamos cuatro diamantes ya, tío. Espérate, a ver qué nos da... Espérate, que... El de él no es el mío, ese quedaba mal tocado. Pero el de él... Puede haber otro diamantito ahora mismo. El mío ha caído del tirón, eh. Pues... Ojo. Tío. Hay algo ahí que no me deja marcado. Madre mía, tío. Cuatro diamantes ya, de verdad. Va, dos menor. Madre mía, tío. Fuah. Ah, vamos a liarnos por ahí a tirar, si quieres. Espérate, súbete, súbete al puesto de un árbol. Es que mira, si quieres verlo, fíjate dónde lo he cazado. Donde tú me has dicho. Yo iba para donde tú me has dicho y fíjate. Que sí, que hay un respawn de... Un hotspot de esos, te lo digo yo. Sí, sí, es que... Y yo lo digo... Y te mando unos cuantos ahí. Yo lo digo, por más que la peña quiera... Quiera decir... José está pasado de moda, que los respawn... Que no... No es que José esté pasado de moda. Es que los animales... Es un simulador. Es un juego. Y hay que conocerse... Conocerse las zonas. Hay quien se las da de que es el mejor... Y va repitiendo constantemente las mismas emisiones... Y hablando de lo mismo... Y nosotros jugamos, respondemos a las críticas... Pero... Jugamos, ¿no? Adiós. Y tiramos el mando también al suelo. Me voy a poner el asentado como yo quiero, tío. Qué guapo, tío. Mira, se ha puesto muy mal, eh. Guate de amante. Ya, es que yo no puedo poner a donde yo quiero, tío. Madre mía. Dos veces que he tirado el mando ya al suelo. Ole, José. Qué puta máquina con los nervios. Me he pillado un cigarro... De la victoria porque... ¡Buah! Y yo, tío... Llevarme... Llevarme anoche... Posiblemente... El jabalí... De mayor tamaño... Y más guapo que pueda ver... Porque albino... Máximo peso... Y máxima puntuación... Vamos a decírselo aquí... Que va, no se ve una mierda de aquí, tío. No. Y sin querer he hecho el bug del... Pues yo ya lo he hecho también. Bueno, hemos dado otra pista. Si alguien está viendo el directo ya sé cómo hacer el bug. Así de claro te lo digo. Si no, pues... Hubiese estado atento en el directo. Exacto. Aquí hay uno que termina 83... No puede dar... Había uno que acababa justo en 90... Pero no sé dónde está. Bah, ese no... No creo que dé tampoco.